En la presencia de destacados cardiólogos y radiólogos, dado el tema que se va a tratar, el doctor Gustavo Morbidoni nos va a presentar a los disertantes y el temario de la reunión. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acá, a los que están presentes y a los que están por Zoom. Vamos a dar comienzo a la tercera reunión científica del año. Como ustedes saben, nosotros nos reunimos todos los meses, los segundos viernes de cada mes. Pero en esta ocasión es una reunión muy particular, muy especial, porque tenemos un grupo de destacados profesionales, colegas y amigos, que han venido a presentarnos un tema que nosotros, con el que lidiamos a diario, que es el ecodoppler, tan importante como la herramienta que tenemos para diagnosticar a nuestros pacientes. Prácticamente todos nuestros pacientes o les hacemos o les pedimos un ecodoppler. Y en esta ocasión tenemos tres disciplinas. Tenemos un grupo de cardiólogos, tenemos radiólogos y tenemos flebólogos que se dedican a esto, que nos van a ilustrar sobre este tema. Pero además yo quiero destacar que han venido de la sociedad de cardiología, un grupo de cardiólogos que se han tomado el trabajo no solo de venir acá y explicarnos lo que hacen, sino que han hecho un trabajo extraordinario. Durante un año, durante un año, estuvieron haciendo lo que ellos llaman un consenso de flebología. Eso significa que estuvieron consultando, averiguando, investigando, juntando bibliografía y escribieron y lo plasmaron en un artículo que salió publicado en la revista argentina de cardiología. Entonces, este trabajo, la verdad que merece un reconocimiento y que encima tengan la delicadeza de venir a la humildad de venir a presentarlo acá, realmente para nosotros es un honor y es un placer tenerlos con nosotros. Así que nosotros próximamente vamos a empezar a escribir sobre ecocardiogramas seguramente y cardiopatías congénitas, pero bueno, todavía lo estamos viendo ese tema. Así que bueno, sin más que todo lo que hemos dicho, los dejo en manos del coordinador, quien va a presentar a cada uno como corresponde y los títulos que tiene cada uno. Muchas gracias. Bueno, Bárbaro, buenas noches. Hoy nos toca un tema, la verdad que como decía el doctor, es muy importante para la flebología. Hoy el ecodopler se ha transformado prácticamente en el estoscopio del flebólogo. Así que bienvenidos con este tema. El ecodopler como herramienta diagnóstica de la enfermedad venosa de miembros inferiores. Bueno, la charla la va a dar a la doctora Sandra Barrangú. La doctora es médica especialista en cardioangiología, miembra del consejo ecodopler cardíaco y vascular de la Sociedad Argentina de Cardiología, miembro del consejo de ecodopler cardíaco y vascular, exdirectora y docente del curso Doppler vascular de la Sociedad Argentina de Cardiología, y directora del consejo de patología venosa del año 2024. Doctora, le dejamos el atrilauro. Ah, vale Buenas noches Antes que nada les agradezco la invitación Y les aclaro algo Yo hace más de 30 años que hago Doppler Pero la idea es hacer Doppler Intermediando Yo soy cardióloga Intermediando como primer paso Para que ustedes después hagan sus estudios definitivos De ninguna manera uno quiere Intrometerse en eso Y sí he intentado Para todos aquellos cardiólogos Que hacen Doppler O aquellos imaginólogos que hacen Doppler Sin ser flebólogos Que usemos un lenguaje común De ahí la necesidad Que nos planteamos Desde la sociedad de cardiología De hacer el consenso Bien, acá no me aparece nada ¿Cómo hago para ir viendo la charla? Sí, sí No, no me aparece nada en la compu mía Ah, y ahora sí Bueno, no tengo ningún conflicto de interés Esto es lo primero que puse Porque a mí me encanta el arte Pero si nadie me explica lo que significa esto Son pinturas de color O sea que Y fíjense Se los pongo al lado De este informe venoso Escueto Si los hay Y creo que a ustedes Les serviría de bien poco O sea que más o menos Parece la pintura De egipcia Que está al lado Entonces ese fue el objetivo Por el cual nos planteamos Hacer un consenso de patología venosa Yo les aclaro una cosa Hace más de 30 años Vino una paciente mía A mi consultorio Y me dijo el doctor Hermenegildo Enrici Tiró su estudio a la basura Y entonces Y bueno, tenía razón Pobre hombre Entonces yo lo fui a ver Al doctor Enrici Y le dije Mire, recién salgo De la residencia de cardiología Me daría una mano Y me dijo ¿Vos querés aprender? Sí De manera tal que Lo poco que he hecho A través de este camino Se lo agradezco Al doctor Enrici Vaya mi recuerdo Entonces La idea entonces Del consenso Fue utilizar una terminología Acorde a los consensos Internacionales Respetar los requerimientos Diagnósticos actuales Respetar las normativas Internacionales En el seguimiento Posoperatorio Hemos visto pacientes Operados por ustedes Que han sido internados Con diagnóstico De trombosis venosa profunda Cuando era un EGIT O sea que para eso Lo hago Lo hicimos Definir Los procedimientos Diagnósticos Las utilidades Y en definitiva Y esto es En lo que radica Considerar que la vena No solo es trombosis Sino que la trombosis Suele ser muchas veces El comienzo De una enfermedad Que le traerá Graves consecuencias Al paciente Y a ustedes Grandes dolores de cabeza De manera tal Que acá Con muchísimos Colegas Que han escrito Entre los cuales Hubo Flebólogos Y le agradezco Porque se convirtió En un trabajo aparte El doctor Segura Porque era demasiado Para el consenso Quedó como una clase Magistral Para las charlas Estos fueron Todo lo que hemos Planteado En 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 este consenso Con el objetivo No solo de conocer La anatomía La fisiopatología Y la clínica Sino que los que hacen Doppler Empiecen a conocer Por ejemplo Los sistemas de puntuación Que no tienen La mayoría Ni idea De lo que se tratan Muchos de ellos Entonces Los diferentes procedimientos Diagnósticos El ultrasonido La 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 ultrasonografía Abdominal y pelviana La tomografía La resonancia La ecografía Intravascular Que esto lo Lo hizo Lo hizo Un flebólogo El tratamiento En especial Le quisimos Hacer Importancia También A la elastocompresión A los distintos Tratamientos Farmacológicos Y después Todo lo que sea Diagnóstica Terapéutica Endovascular Etcétera Quirúrgica Que lo hicieron Ustedes Entonces Miren Yo todo lo que les voy a presentar Son pacientes Que veo yo Que he visto yo No tengo nada Que no Que no sea mío Y entonces Esta es la última paciente Que acabo de ver Hará Dos o tres meses Fíjense el estado En el que siguen llegando Los pacientes Entonces Es un diagnóstico Complejo En la enfermedad venosa Sin lugar a dudas Que lo es ¿Por dónde empezamos? ¿Solamente vemos A las venas superficiales? ¿Por qué es útil Explorar el eje venoso profundo? ¿Es necesario definir El calibre de los vasos? ¿Se puede cuantificar La insuficiencia venosa? ¿Cómo? ¿Cuándo requerimos Ver las arterias? ¿Hay situaciones clínicas Que no sea posible? Sí, la que les acabo de mostrar Es bastante compleja Y bueno Se hace de pie a costado Blanco y negro Cómo entregamos un informe Etcétera Esto es una imagen Que yo me traje De cuando estuve Con Leal Monedero En España Hace tres o cuatro años Y para que nos hagamos A la idea Que muchas veces El eje venoso No muchas veces Siempre el eje venoso Empieza en el corazón En abdomen En pelvis Y finalmente En los miembros inferiores Esta es la reina Del análisis Que es la válvula Fíjense Lo que son Las válvulas gráciles Que vemos habitualmente Que no es lo que Se ve En la mayoría De los pacientes La unión Venosa fenofemoral Con sus válvulas Terminales Y preterminal Bueno Acá está la válvula Terminal y la preterminal Y entonces Vamos a analizar A los infaltables El eje venoso profundo Es lo primero Que vamos a ver Vamos a ver Si está libre De patología trombótica O secular Si está insuficiente Después vamos a ver La insuficiencia Venosa superficial Y las perforantes El puesto número uno Es sin lugar a dudas El análisis Del eje venoso profundo Yo tengo una trombosis Venosa profunda Acá En este momento Tengo que darme cuenta Que este paciente Puede tener riesgo De una embolia pulmonar De una flegmasia O de una gangrena Venosa Pero simultáneamente Tengo que ver El futuro del paciente Porque se pierden Los pacientes En el camino Y saber que en el futuro El paciente puede quedar Sin secuela Pero hay un 8% Que va a recurrir En su trombosis O va a ser un síndrome Post-trombótico grave De manera tal Que esto lo demuestra Acá Un 92% Van a mejorar O se van a mantener Libre de síndrome Post-trombótico Pero un 8% Va a ser un síndrome Post-trombótico Que le va a llegar A ustedes Entonces Lo que tenemos que hacer Es intentar Mejorar Y prevenir En el tratamiento De la trombosis Venosa profunda Para reducir A futuro La incidencia De síndrome Post-trombótico Puesto que si bien Más o menos Dentro de los dos Primeros años El mismo Se puede presentar Hay pacientes Que desarrollan La enfermedad Hasta 6, 8 O 10 años después Esto Vamos a ver Estos son pacientes De análisis frecuentes Fíjense Las secuelas Post-trombóticas Que tienen Prácticamente Tienen una suboclusión De la vena femoral Común Crónica Con secuela De la vena femoral Y acá tenemos ¿Qué pasa? La bola La charla Sí Lo toco Sí, sí Tiene una suboclusión Tiene una suboclusión Como estábamos viendo Acá entonces Claramente El análisis Del eje venoso Profundo Es fundamental Esto es una Trombosis Ocusiva Total De la vena femoral Fíjense Que es claramente Crónica O sea que esto Es todo patología Secular Que de una u otra Forma Se va a afectar Obviamente A las válvulas Y va a generar Hipertensión venosa Y posiblemente Patología Vascular A futuro ¿Es lo mismo Esto que esto? ¿Es lo mismo Esta vena femoral Que esta vena femoral? No Claramente Que no Entonces de ahí Que uno insiste Que hay que ver El eje venoso Profundo Estos son pacientes De la práctica Clínica diaria Después veamos Al eje venoso Superficial Los informes Yo supongo Que para ustedes Cuando hacen su estudio Cuando reciben Un primer estudio No es lo mismo Que yo les diga Que la safena Presenta 5 milímetros Que 25 Que 10 Por más que todas Sean insuficientes Yo como Médica Técnica Entre comillas Les tengo que decir A ustedes El calibre Yo habitualmente Las tomo En el segmento P1 A 15 centímetros De la arcada plural Les tengo que decir A ustedes El calibre De la vena safena A nivel segmento P1 Y de la unión safeno-femoral Esto lo traigo Porque fíjense Esta vena pequeña De 3.2 milímetros Que desde el punto de vista Clínico Y hemodinámico No va a tener Ninguna Ningún efecto En la conducta Que ustedes tomen Es insuficiente Para ustedes No tendrá efecto Pero para mí No me gusta Que un paciente Diga Yo no le mida Porque tiene la safena Magna No le mida Competencia Y después otro Diga que está insuficiente De manera tal Que a mí me parece Que independientemente Del calibre De los vasos Siempre hay que tomar La competencia O no Del eje venoso Esta es Habitualmente Uno dice Bueno esta vena safena Es competente Es pequeña Seguramente Pero si es pequeña Y no le tomo Puede ser insuficiente Como la anterior Vamos a ver ahora El tercer elemento Que es el eje perforante Cuando cruza Por encima de 3 milímetros Claramente Se ve que tienen Más probabilidad De tener incompetencia Estas son venas Perforantes Todas ellas Insuficientes De 5 o 6 milímetros Fíjense esta De 8 milímetros La insuficiencia Que tiene El flujo reverso Que tiene Son todas venas Insuficientes Esto es La unión safeno-femoral Con sus válvulas Preterminal Acá que Si está Insuficiente La preterminal Para que tenga Insuficiencia De la vena Femoral común Tiene que tener Insuficiencia De la válvula Preterminal Y por último El análisis De los muniones Afeno-femorales Que son todas Cosas que vemos A diario Fíjense Este La cantidad De vasos De neoformación Y la insuficiencia Que tiene No es lo mismo Que yo vea Esta esclerolipodistrofia Este edema Que esta pierna O sea Que a lo que voy Es que no da Todo lo mismo Porque en algunos Informes que hacemos Impresionaría Que da todo lo mismo Y a ustedes Claramente No les da Todo lo mismo La otra cosa Que quiero Que quiero destacar Es la La diferenciación De las De las venas Esta es una Venas afena Accesoria anterior Que está claramente Insuficiente Está dilatada Y la reconozco Porque está Con él Con Alineada Con los vasos Femorales El otro tema Es definir Si los vasos Cuando sobre todo Cuando hay un proceso Trombótico Que uno presupone Que es agudo Más allá de que Está insuficiente A cuánto está De la De la desembocadura En el eje venoso Profundo Porque muchas veces Uno debe tener Que recurrir A la anticoagulación Y a propósito Yo veo Con cierta preocupación Que hay un cierto Desmanejo En los pacientes Con trombosis Venosa profunda No estamos Interrelacionados Entonces yo le hago Un Doppler Va al hematólogo No va al flebólogo Que me parece Que tiene que ser Una cosa conjunta De análisis Nadie le indica Media Si no es Si es una trombosis Proximal Aparece seis años Después con Síndrome post trombótico Bueno Esto claramente Es un paciente Muy sencillo Esto es una paciente Con patología De la cara anterior Del muslo Debido a una Safena Accesoria anterior Insuficiente Esta es una paciente Con una úlcera Perimaleolar Fíjense que claramente Tiene una secuela Post trombosis Tiene secuela Poplitia Suboclusión De la vena femoral Y una perforante De cinco milímetros Que está insuficiente Con lo cual Esos datos Yo para las úlceras Les pongo gel Y les pongo Este papel film Que usamos en cocina A las mujeres Para poder Analizarle esto Estas son Todas patologías Varicosas De significación Fíjense La unión Safena O femoral Insuficiente El calibre De la vena Safena magna 26 milímetros O sea que Son todas cosas Que se ven A diario Acá Esto es del paciente Anterior Tenemos la safena Dilatada Insuficiente Y acá Una cosa Que quiero marcar Porque es esto Yo supongo Que si no les marco Donde descargan Estas tributarias Y la safena Habitualmente Se va Marcadamente Hipoplásica O aplásica Si ustedes quieren Pasar Una sonda Se van a acordar De mí Al menos Y no muy bien Seguramente Entonces por eso Bueno Yo acá Lo marco Con respecto A la interlínea Articular A la rodilla Y acá Vamos a ver Esta safena Está claramente Secular Con los calibres Que tienen Estas venas Es normal Que estén Seculares Claramente Insuficiente Maniobras De valsalva O de activación Y A ver Acá La safena Interna Izquierda En muslo Ah Esto Acá empieza A descargar Esta 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 es la safena Magna Empieza a descargar En esta Y se hace Hipoplásica Acá está Claramente Descarga Deja el compartimento Safénico Y ya no es más Ven a safena Magna Y acá está Que es hipoplásica Y competente Entonces por último Acá hacemos Una cartografía La safena Magna Descarga En tributarias Y estas Van a cada Una A donde Entran Se hace Un mapeo Compleo Este es un paciente Que yo sigo Hace muchos años Que llegó Tenía 40 años Con estas Piernitas Y obviamente Trombo Yo presupuse Una trombosis bilateral Con compromiso Obviamente Pelviano Acá está La vena Ilíaca Fíjese Ocluida Esta es la vena Femoral común Ocluida Fíjense El flujo Que tienen Las femorales De bajo flujo Esto altamente Hace presuponer Que tiene Compromiso Ilíaco Y la verdad Que otra vez Se clavó Debe ser Que yo le doy Muy seguido La verdad Que lo tenía Yo le fui A Se lo mandé A un Tenía Compromiso Ocluida Las dos Ilíacas Fue muy Complejo No se le Le cerraron Las ulceras Pero no se le pudo Hacer intervencionismo Porque tenía Trombosis De la cava Entonces No tenía Diagnóstico De nada Les aclaro No tenía Diagnóstico De síndrome Compresivo Tenía un Meitarner Obviamente Y Parate que lo ponemos Directamente Ah bien Pero para que no tenga Que pasar yo Que pasar yo Otra vez Ah bien Entiendo Entonces Hoy Lo vi Hará Veinte días O un mes Tiene las dos piernas Absolutamente Sin úlceras Usa Medias Medias Elásticas Desde que se levanta Hasta que se acuesta Y es un paciente Que hoy por hoy Póneme esta Hoy por hoy Está Está bien Con las dos Ilíacas Ocluidas Fíjense La ilíaca Derecha Y la ilíaca Izquierda Las dos Ocluidas Y ahora Sin compromiso De lesión Ulcerosa Epa ¿Qué pasa? Sí Cinco minutos Terminamos Sí Sí No Más 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 Déjame ahí Subí un poquito Quiero mostrarle Dos cosas Esto no Ya lo saben Ustedes Más que yo La La Cartografía No importa Quiero mostrarle Dos cosas De Los síndromes Los protocolos De evaluación De De pelvis Y abdomen Fíjense Esto es la aorta Abdominal O sea Lo que voy Es que cuando yo veo Un paciente Y presupongo Que tiene un síndrome Compresivo Tengo que La obligación De evaluarlo Porque se ve Aorta abdominal Arteria mesentérica Superior Vena renal izquierda Compás Aorto Mesentérico Fíjense Mido la distancia Es una distancia 2.5 Patológica Miro la vena La vena Renal izquierda Previa a la obstrucción E intraobstrucción Fíjense Tiene un gradiente De más de 5 Este paciente Tiene un síndrome Del cascanoes Acá está el compás Aorto mesentérico Yo lo mido 2.3 Y fíjense Cuando lo siento Se va A un valor normal 3.9 O sea que siempre Tenemos la obligación De Bicedestar Al paciente Otra cosa Que les quiero mostrar Que se ve Estos son todos Pacientes Que vi yo La vena renal Retroaórtica Como causa Fíjense No encontraba yo La vena renal A nivel del compás Mesentérico La vena renal Retroaórtica Acá tenemos La arteria Ilíaca Primitiva Derecha La vena Ilíaca Primitiva Izquierda Que está Absolutamente Sin señal de flujo Parece fibrosada Reducida de calibre Como consecuencia De un síndrome Compresivo Pacientes Con Esto es Muy interesante Fíjense Estas son venas Pelvianas Várices Varicocele Pelviano Fíjense La paciente Había tenido Una embolia De pulmón Fíjense Dónde estaban Los trombos Miren Claro En un transvaginal En las venas Pelvianas Útero Várica Fíjense Tenía la trombosis La paciente Y por último Otra causa Nada infrecuente Son los varicoceles Residivados Como causa El síndrome Compresivo El Cascanoeces Este paciente De 17 años Lo habían operado Ya dos veces Y tenía Este Síndrome Como conclusión Uno diría que El protocolo De exploración Debe ser Extenso Incluir siempre Efecto Doppler En todo paciente Con trombosis Venosa proximal Siempre debemos Evaluar los territorios Ilíacos Y la vena Cava inferior En caso de que Ese estudio No sea factible En el momento Por favor Hay que En una segunda etapa Hacerlo La presencia De obstrucción Ilíaca Conlleva siempre La necesidad De reperfundir Los vasos Y se debe hacer Extensiva La ultrasonografía A la valoración A subir Y vamos a empezar Cada uno Con dos minutos Más o menos De comentarios Para después Ir a las preguntas El doctor Ricardo Beigelman Médico especialista En cardiología Dopplerista Cardíaco Y vascular Ex director Del consejo De stroke De la sociedad Argentina De cardiología Doctor en medicina De la uva El doctor Jorge Segura Ex presidente De AFLIPA Especialista En cirugía Vascular Periférica Plebolinfólogo Experto En ecodopler Vascular El doctor Alejandro Pedrazoli Presidente De la sociedad Argentina De flebología Y linfología Director médico Del centro Pedrazoli Especialista En flebología El doctor Patricio Gleni Médico Cardiólogo Jefe De imágenes Cardiovasculares Del instituto Cardiovascular Alventista Ex director Del consejo De codopler Cardíaco Y vascular De la SAC El profesor Oscar Pacheco Consultor En diagnóstico Por imágenes Máster En gestión De sistemas De salud Es director Del hospital Luis Güemes De Aido Empezamos Empiezo yo Bueno Dos minutos No básicamente Obviamente Todo de acuerdo Con Sandra Manejamos el mismo idioma Hacemos lo mismo Excepto No hago El trabajo vaginal Y Sandra contó una historia Que le pasó hace 30 años A mí me pasó algo parecido Cuando Recién Me largaba solo Hacer los estudios De codopler Venoso En una clínica Claro Yo estaba Yo lo que quería era Hacer los informes bien Entonces detallaba Y mis Hablaba Escribí 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 Y mis informes Eran de tres hojas A mano alzada Entonces cuando llegaba El flebólogo Algún día En vez de hablarme Personalmente A través de una secretaria Me dijo Los informes de Weigermann No sirven para nada Entonces para mí Fue un golpe durísimo Entonces Empecé a estudiar A aprender Empecé a ir También a las charlas Del amigo Segura Y empecé a aprender Que lo que tenemos Que hacer nosotros Por lo menos Los que no somos Flebólogos O en general Es que Hacer directamente Las conclusiones O conclusiones Un poco ampliadas Ir al punto Es decir ¿Qué es lo que necesitan Realmente los flebólogos? Entonces Bueno De ahí empezamos A aprender Que Viniendo de otra rama Obviamente No No podíamos quedar mal Con nuestros colegas Los flebólogos Que confían en nosotros Y que no hacen Ecodopler Entonces Obviamente Lo mejor Siempre es trabajar Con un flebólogo Al lado Siempre es lo mejor Que no hace Ecodopler Nos guían Es mucho mejor Pero también Si trabajamos a distancia Tratar de tener nosotros Por lo menos Un protocolo armado nuestro Porque a veces La comunicación Con el flebólogo No la podemos tener Y Por ahí No nos entienden O no entendemos Qué es lo que quieren De nosotros En definitiva Entiendo Que Para concluir Siempre Ver el sistema Venoso profundo Antes que nada Ver bien Cuáles son los puntos De fuga Cuáles son los puntos De reentrada Cuáles son Las perforantes Que están colaborando En ese circuito Y Y obviamente Si hay alguna secuela De alguna cirugía A veces no sabemos Qué es lo que le hicieron Al paciente Y Si no Obtenemos Esa información Bueno Si describir Qué es lo que vemos En algún segmento Por ejemplo Que ha sido Termoblacionado O con espuma O lo que fuera Tratar de darle La mejor información Al Al flebólogo Gracias Muchas gracias Seguimos con el doctor Segura Vamos a ir Uno de cada palo Querría agradecerle a la doctora la presencia acá en nuestra sociedad y felicitarla Por toda la dedicación Que ha tenido En La realización De De esta charla Porque yo sé que resume Muchos años de experiencia Y muchos años de trabajo Con respecto a lo que necesitamos Los flebólogos Que fue la pregunta Que hizo Ricardo Que creo que es lo fundamental Lo que aporta el ecodoppler Es lo que no llega Hasta donde no llega A la clínica Es decir Muchos flebólogos Y durante muchísimos años La flebología Solamente se manejaba Con la clínica El interrogatorio Y la clínica Lo que aportó el ecodoppler Y todo aquello Es como si fueran dos ojos Un ojo era Todo la clínica Lo externo Y el otro ojo Es lo que nos aporta el ecodoppler Hasta donde Llegamos nosotros Con la vista Ahí nos quedamos Con la interpretación Pero si queremos más Queremos ver Fundamentalmente Qué pasa con los ejes Zafenos superficiales Qué pasa con los afluentes A los ejes principales Qué pasa con las venas Perforantes Y nosotros En realidad Por último Evaluamos lo que pasa En el sistema venoso profundo Eso sería Y es lo ideal Para todo flebólogo Complementar Lo que él ya sabe De la clínica Y del examen clínico Del paciente Lo que le va a aportar El ecodoppler Hacerlo de una manera simple Es como lograr Un esperanto En la ciencia Que todos lo entiendan De modo fácil Con pocas palabras Por eso se ha llegado Últimamente Y eso Entre nosotros Acá en Argentina Ustedes lo saben El doctor Botini Ha tratado de simplificar En la primera parte El examen superficial Y perforante A través de La presentación Del mapping Que ha tenido Presentación mundial Esa es una de las formas Iniciales En las cuales Los flebólogos De un modo muy simple Entendemos Y vamos a buscar Exactamente Lo que a nosotros Nos interesa Porque todo lo demás Ya lo vimos En el paciente Pero queremos Ver qué pasa Con la safena Qué pasa con las perforantes Y si hay algún trastorno O trombótico O post-trombótico Que nos aclaren Qué es lo que está pasando Ese sería El resumen Después en el medio Está cómo realizamos El estudio Obviamente Lo dijo La doctora El estudio Se debe hacer Cuando uno estudia Flebopatía Con pacientes En bipedestación Y debo darles Una novedad Que no es nueva Pero También se refiere Al profesor Hermenegindo Enrici Viniendo del Congreso Mundial De Australia En el año 1998 Yo se lo comenté Al doctor Beigelman El doctor Enrici Me dijo Mira Ahora Se está evaluando El examen Del paciente En posición de pie Y desde ese momento En la Argentina Se hace el examen En posición de pie Porque antes Lo hacíamos Todo con paciente Acostado Teníamos muchas dificultades Eventualmente Del paciente Intestinal Si no lo preparábamos Como hacían en Estados Unidos Que le hacían Preparar enemas Antes del tratamiento Del estudio Doppler Porque la maniobra De Valsalva Que se usaba De una manera Muy frecuente Generaba inconvenientes Y fíjense Cómo cambia Y eso también Le debo agradecer Al profesor Enrici Bueno yo creo que Está claro Gracias Jorge Bueno Vamos a seguir Con el doctor Bueno Muchas gracias No vamos a Repetir demasiado Pero la historia De los que venimos De la rama De la cardiología Creo que es la misma Para todos Yo resaltaría Que en aquella época Además no había La disponibilidad De cursos Que hay hoy De calidad Y de amplia disponibilidad Para aprender Y no había Tampoco La cercanía Con los especialistas Que trataban La patología venosa Como para Saber realmente Lo que necesitaban Y nos pasó A todos lo mismo Por eso quiero Felicitar y agradecer A Sandra Que la conozco Hace muchos años Y me consta Que ella ha sido Una precursora Desde hace tiempo En acercar Los imaginólogos Que hacíamos Dos prevenosos A los flebólogos Y se vio plasmado Con este consenso Que realmente Es un hito Para nosotros Podernos haber Juntado Los cardiólogos Los imaginólogos Los flebólogos Para hablar lo mismo Definir Que tenemos Que decir Yo quería Plantear una pregunta A los flebólogos Se me ocurría Recién pensando En otras ramas De la enfermedad vascular Se está tratando De avanzar mucho En la Aparición De la enfermedad Antes hacíamos Doppler carotidio Cuando el paciente Tenía algún síntoma Y nos encontrábamos Todos Obstrucciones severas Y los mandábamos A operar O a angioplastiar No vamos a mal celular Ahora le cuento a papá Prevención Tratando de detectar Aterosclerosis subclínica Lo más precozmente posible ¿Es factible algo así En patología venosa Para no llegar A encontrarnos Con la patología Que nos encontramos Hoy en día? Sí Es factible Yo en este momento Tengo dos ecógrafos Contraductor De 21 MHz Y se encuentran Dilataciones Muy superficiales Ya indicadores De insuficiencia venosa Temprana En Pacientes De muy joven edad Que son por supuesto Predictivos De De la insuficiencia venosa O de la hipertensión venosa Sin tener Ninguna Dilatación visible Solamente Sin tener Puntos de fuga Reflujos Son importantes Ni tener Los ejes Venosos Dilatados Coincidiendo El hallazgo Ecográfico Bien superficial Con el transductor De 21 Estoy pudiendo ver Dilataciones De décimas De milímetro Con reflujos Con reflujos No solamente A maniobra De balsalva Sino Solamente Con compresión Quizás Distal De la zona Y viendo Que no hay Un De flujo Anteródromo Anteródromo Si no De reflújo No sé Si Decirlo Como reflujo Pero yo creo Que sí Es predictivo Esta reunión Por supuesto Creo que es sumamente Importante Para que Aunamos Criterio Para que hablemos Del mismo idioma Pero Una cosa Es recibir Información Y otra cosa Es recibir Opiniones Porque Los que Tenemos En la mano El tratamiento De la patología Venosa Somos los Flebólogos Yo quiero preguntar ¿Cuál es El objetivo De escribir Un consenso De patología Venosa Como el que yo Leí Que a ver Está Bien extenso A donde Hay Las indicaciones Se trata No solamente La parte De ultrasonografía Sino Toda la patología Venosa Realmente Sí Realmente Cuando yo lo leí Lo leí En profundidad Como que Sentí Cierta Invasión De cambio Quizás A ver Quizás Usted tiene La respuesta Para darme Pero no A ver No solamente En el A ver Solo el título Lo dice Consenso De patología Venosa Y bueno Creo que recién A modo De A modo De A modo De De chiste El doctor Garbás Dijo Vamos a escribir En la sociedad De Flebología Un consenso De patología Cardíaca La realidad es que Si se sienten Invadidos La realidad Que no fue La idea Nuestra Fue Saber Que la gente Que hace Doppler Desde la cardiología O desde la Imagenología Necesita saber Los tratamientos Los tratamientos Posibles Para evaluar Un paciente Cuando se le Hacen las Imágenes No solo Doppler Sino Resonancia Se presentó Todo Y tal es así Que no invadimos Que lo escribieron Los flebólogos Si lo hubiera Descrito Los cardiólogos Se podrían Sentir Invadidos Todos esos Capítulos Los escribieron Flebólogos El capítulo De úlceras Lo escribió El doctor Pitravalo Los capítulos De tratamiento Los escribieron Flebólogos De manera tal Que no hubo Ninguna Invasión A los Flebólogos Se lo Dio Que ellos Si querían Participar Para hacer Una cosa Que uno Supiera Cuando ve A un paciente Que posibilidades Terapéuticas Manejan Para poder Evaluar Pacientes Posoperatorios Pero de ninguna Manera Querer Invadir Ningún Territorio ¿Puedo agregar algo? Complementando Un poco Lo que dice Sandra Nosotros Lo vemos De otro Punto de vista Por ejemplo A ver Los cardiólogos Somos muy inquietos Nos gusta Saber Cada vez Más En una época Bueno Patricio Sandra Más o menos Somos de la misma Época Nos dedicamos El cardiólogo Era el corazón Y nada más Empezamos a salir De esto Aprendiendo Las arterias Las carótidas Las arterias Miembros inferiores Empezamos a ver Que es un mismo Aparato Cardiovascular Entonces El venoso No estaba Afuera Entonces Bueno Aprendimos Tratamos A aprender También A evaluar A saber La patología Venosa Más Todavía Los que Hacemos Doppler Porque nuestra Formación Cardiológica No tenemos No tenemos La formación Flevológica Entonces Para los que Hacemos Doppler Es importante Saber Obviamente Todo lo que Hacen ustedes Sin Obviamente Meter mano Ni en el tratamiento Médico Ni en el tratamiento Quirúrgico Ni siquiera En alguna decisión Solamente Aportamos Lo que Vemos Entonces Los cardiólogos Los cardiólogos No van a ir a leer Revistas de Flevología Para aprender De Flevología Entonces Pensamos Que desde La sociedad De Cardiología Que sin Leer Nuestra Revista Poder Aportar Una Información Pero Simplemente Es Información Sin Necesidad Obviamente Y sin La más Mínima Intención De Convertirlos En Flevologos Porque No Queremos No Sabemos Y No Debemos Eso es Para terminar Con los comentarios Lo vamos a dejar al doctor Carpachico Si después Seguimos charlando Bueno ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ante todo Agradecer Esta invitación Mi formación Comenzó Con chicos jóvenes Y los mejores Doctor Jorge Segura Estuve con Sergio Garbaz Doctor He logrado He logrado Aprender Yo soy Imaginólogo Especialista En diagnóstico Por imágenes Los consensos Son excelentes Porque nos permiten Hablar Un mismo Lenguaje Después Les voy a comentar Algo Bien Sin problema El mayor problema Que tenemos nosotros Es al recibir La orden Que nos indican Doppler venoso Doppler arterial Ya cuando veo Venir caminando Al paciente Hola vieja ¿Cómo te va? Bien doctor Tengo una pregunta ¿Cuántas cuadras Caminás? No me voy a la feira Voy Vengo 40 cuadras seguro Piensan que tiene Algún problema Arterial No ¿Por qué le pidieron Esto? Y porque me duele Las rodillas ¿Qué busco? Entonces Si yo veo Que la orden Me dice Un médico Flebólogo Un cardiólogo Alguien que está Interiorizado No solo Necesito pedirme Un Doppler Que es el El gol estándar En el manejo De las válvulas En imágenes Doc Ley de consenso Excelente Ahora le hago una pregunta ¿Por qué no pusieron Cortes Sagitales Que te permiten Ver El sistema Venoso Superficial Y profundo En toda Su extensión Necesitamos Un buen técnico Que lo inicie Igualmente Yo en el año 96 97 En esta misma mesa Hablé Sobre Teras Telenagectasia Y hablé De los grupos Subdérmicos Superficiales Y profundos Estaban muy Interrelacionados Y ustedes Nos nombran Después La medicina Se va Reactualizando Y estoy Totalmente De acuerdo Hay que estudiarlo Muy bien Al paciente Venoso Porque es un Paciente Muy Complejo Usted presentó Una lámina De los Egipcios En el papiro De Ever Hablan De los tratamientos Venosos Ya en esa época Podríamos seguir Charlando Mucho Tengo No con ustedes Sino La queja Que hoy en día No estamos Trabajando Igualmente Hay otro problema El doctor Nombró algo Fundamental Traductor De 20 De 20 Megahertz Que se están Utilizando Para piel Para hablar Sobre las melanomas Todo el desarrollo Actual ¿Cuántos Centros Tienen Ese traductor? Eso también A veces Eso ocurre Tengo Un fitito Del año 60 Que todavía anda Y lo sigo usando Tengo un ecógrafo De hace Más de 10 años Como los tractores También Lo sigo usando Pero estamos Perdiendo Mucha oportunidad De ver Todo este tipo De patología Y otra de las cosas Fundamentales Los que hacemos Imágenes Deberíamos hacer El curso De flevolinfología Para poder Saber E interpretar Lo que Los flebólogos Nos piden Excelente Lo que ha escrito La sociedad de cardiología Y bueno Es Alguien tiene que arrojar La primera piedra Y empezar a trabajar Y tener un consenso Donde Nos permita Seguir unidos Y evaluando Las patologías Actuales Gracias Por estar Estoy Cualquier pregunta Sobre Imágenes de energía Encantado Le voy a responder Las imágenes De la doctora Excelente Las que mostró Veía esas válvulas Muchas gracias Muchas gracias Doctor Pacheco Vamos a ir A las preguntas Del público Y del chat Una del público ¿Alguien quiere hacer Alguna pregunta? Por favor Bueno Buenas noches Soy el doctor Altavista Médico Flebólogo Y en realidad Y en realidad Más que nada Quería hacer un comentario Al respecto Yo celebro Que la sociedad Que tiene la cardiología Ya realizado Un consenso Al respecto Algo que es muy importante Más los médicos Que trabajan En el interior O bueno Algunas Ciudades O sea Del interior Donde Recibimos Informes Escuetos Como el que Arrojó A la basura El doctor Enrici Y por lo menos Es para El puntapié inicial ¿No? O sea Recibir un buen informe O con un criterio Medianamente acertado Hace que Nosotros Clínicamente Podamos Evaluar mejor Al paciente Porque Lo vemos Y En instituciones Trabajamos en instituciones Donde no hay Un ecógrafo O no tenemos Algún ecógrafo Recibir un informe Lo más certero posible Es muy importante Para el accionar médico Creo que Hay que hacer Más reuniones De este tipo De juntarnos Con Con Las AUM Sociedades De ecografía Cardiología Y además Para poder Abunar ese criterio Y llegar A A buen puerto ¿No? Un poco como hizo El doctor Botini También Con la iniciativa De realizar Un mapeo venoso Para todos los Flebólogos A nivel latinoamericano Que nos permite Tener un Digamos Un dialecto En común Nada más Que Eso Simplemente Felicitar A ver Por supuesto Que felicito A quien Escriba Y a quien Estudie Pero para A ver El capítulo Escrito Doctora Está escrito Por usted A ver Está bien Pero todas Las indicaciones De tratamiento Compresivo De tratamiento Las indicaciones Indicaciones Lo escribió Usted En el consenso Son análisis Bibliológico También es un estudio Bibliológico A ver Por supuesto Que sé Doctora Interesante Si lo hubiese Hecho También Un flebólogo Yo no estoy Desmereciendo Ni mucho menos Por supuesto Que no Pero para Yo no Quedar Como Que no No lo leí O no lo entendí Todo El manejo Conservador Que es el capítulo 3 Está escrito Por ustedes Un análisis Bibliográfico Está con los niveles De evidencia Y no está Escrito Por un Flebólogo Simplemente Para que no A ver No nos Desentendamos Y me diga Que lo escribió Uno El otro Porque yo Si lo leía Todo Y sigo Sin entender Cuál es el Objetivo Por ejemplo De escribir Sobre todo El tratamiento Compresivo Y farmacológico En un consenso De patología Venoso Escrito por La sociedad De cardiología Es como Que yo Escriba La indicación O el manejo Del infarto Agudo De miocardio Farmacológico Y yo Haga El análisis Bibliográfico Me llevará Mucho tiempo Realmente Estudiaré Un montón Para hacerlo Pero Creo Yo Que no Lo haría A ver Un segundito Por favor Sandra El micrófono Lo principal Esto fue escrito Para cardiólogos Insisto No fue escrito Para flebólogos A usted No le servirá A los flebólogos Le sirve Entonces La idea A los cardiólogos Le sirve A los flebólogos No le servirá A los cardiólogos Le sirve Le sirve Aunque sea leer Un nivel de evidencia De la compresión O Del tratamiento Farmacológico Que seguramente La mayoría Desconoce Entonces Fue escrito Para cardiólogos No para usted Entonces Si a los flebólogos No le sirve Perfecto No lo leen O lo consideran Que no es adecuado No lo leen Pero a ver Usted sabe que hay Consensos de patología Venosa Internacional ¿No? Sí claro Los he leído a todos La verdad Que no entiendo Doctor Cuál es el problema Que está planteando No es que No estoy planteando Ningún problema Yo le estoy Preguntando Ahora ya me lo respondió Yo le pregunté Cuál era el sentido De escribir Un consenso De patología Venosa Y me lo acaba De responder Yo creo que quedó Bien aclarado Claro Que fue escrito Para cardiólogos Ahora lo entendí Con esa respuesta Lo entendí Ya está ¿Hay alguna pregunta Del chat? Bueno vamos a ir A una pregunta del chat Y después seguimos Con otra de aquí Por favor Luconi ¿La doctora? Luconi Por favor Si me podés Habilitar la pantalla De la doctora Luconi ¿Cuál es su pregunta? Cuando en la vena Queda una secuela Cicatrizal Posterior a una TBP Lo anticoagulan ¿Cuál sería La conducta Más apropiada? Bueno eso Lo vamos a hacer Responder Por el doctor Jorge O por Alejandro Doctora Luconi ¿Puede avivinar La pantalla? Está bueno Que la pregunta Hace que la pregunta Mía sea aún más importante ¿Ven como ahora Se preguntan Por indicaciones Y conductas terapéuticas? Pero está bien Está bien Yo creo que Le estamos preguntando A un cardiólogo La conducta terapéutica ¿Ve como esto Se presta Para confusiones? Yo creo Yo creo que no Al contrario Bueno Son apreciaciones personales Yo creo que la doctora Respondió bien Pero eso Después lo vemos Vamos a la Pregunta A la respuesta De la doctora Por favor Jorge Perdón No tenía el micrófono abierto Buenas noches Tengo entendido Que dijo Si queda alguna Secuela endoluminal En la vena Cuando nosotros Hacemos el Doppler Venoso Sí Podemos ver Una trombosis aguda Y en muchos casos Vemos una secuela cicatrizal Una imagen Hiperecogénica Muy característica Que es Una secuela cicatrizal Este Se salió solo el video Ahí lo vuelvo a poner Esa secuela cicatrizal Por la experiencia O por lo A Sandra También es la pregunta Tiene que tener Determinadas características Para que sigamos Anticoagulando Al paciente O Ya podemos Dejar Sabemos que va a ser Crónico Que las características Que tiene En el Doppler Por ejemplo La reducción Del diámetro Del diámetro Del vaso La hiperecogenicidad Etcétera Y que Que es una cicatriz Parcial Que hay parte De la luz Del vaso Que tiene flujo Cuál es la conducta Más adecuada Todos sabemos La anticoagulación En las trombosis Proximales Ahora también En las distales Para evitar El síndrome Posttrombótico Etcétera Eso lo sabemos Cuando es una TDP Pero en una cicatriz Típica Característica En la imagen O Si seguimos O no Anticoagulándolo Mandando al hematólogo Por interrogatorio Por interrogatorio Usted tiene que saber Si eso es Un síndrome Posttrombótico Alejado Por lo que me dice usted En el tiempo O el paciente Recientemente Fue sometido A algún tipo De ablación Un FOAM Un láser Una radiofrecuencia O inclusive Si tuvo alguna cirugía Una vez que usted Aclaró Esa situación Si es solamente Un hallazgo Usted sabe Que la fibrosis Que se puede encontrar En un postoperatorio En algunos casos Evolutivo Como posttrombótico O Como Este Una Digamos De punto de vista La secuela Que queda Luego de una trombosis Puede tomar El conducto O puede tomar El aparato valvular Como mostró La doctora Hay fibrosis Hay fibrosis Si está en un tronco Y usted Y usted No observa Obstrucción Hay un caso En que si Se puede indicar La anticoagulación En un paciente Que tiene una fibrosis Es lo que nosotros Llamamos El cuadro De retrombosis Cuando el tipo La persona Tiene un síndrome Posttrombótico Y sobre esa base Hace Una nueva trombosis Pero hay manera Ecográfica De saberlo ¿No es cierto? La falta de ecogenicidad El tema de la compresión Etcétera No sé si queda claro No hay que hacer nada No No hablo de pacientes Que hayan sido intervenidos Ni No Hablo de una TBP clásica Que podría ser Por ejemplo Una TBP De una Porque las que Ocasionan por ahí Y dudan Continuar una anticoagulación Si es solo un proceso Fibrótico Podría ser En las distales En gastrocnemias Por ejemplo Siempre sabemos Que lo anticoagulamos Porque tratamos De evitar un síndrome Posttrombótico Exacto Me interesa la clínica Me interesa Qué opina el doctor Glenni O Sandra También Porque En una TBP Obviamente Que no tenemos dudas Y no hablo de procesos Una TBP clásica Que en el paciente No fue intervenido Que viene Tres años después Hacerse un chequeo De un ecodoplo Y tiene una cicatriz Fibrosa Por una TBP No hay que hacer nada No se puede anticoagular Una cicatriz No se anticoagula No se hace nada Parcialmente recanalizada Y que a veces Esa parcialmente recanalización No se anticoagula Pero no sé si favorece Favorece Por la clínica Del paciente La verdad es que hablo Como muy clínico A ver La existencia de una La existencia De una historia De una TBP Anterior Favorece Por supuesto Eso Eso es lo que estoy mirando Pero la indicación Y los consensos internacionales Dicen que no sea Anticoagula Un paciente Con una cicatriz Fibrosa Si es óleo gemelar A ver Ecográficamente Usted puede tener La idea Bueno Ecográficamente Usted puede tener De acuerdo al color Del residuo Un montón de datos El coágulo residuo Al que quedó dentro De la vena De la edad Que tiene el coágulo Exacto Preguntándole La clínica Al paciente Va a saber El evento El tiempo Del original Exacto El paciente puede Un año después El paciente No se anticoagula Hay que tratarle A ver Lo que ocasiona El síndrome post-trombótico Pero el paciente No va anticoagulado El paciente Con una trombosis Genosa profunda No tiene que permanecer De por vida anticoagulado No tiene indicación No, lógico Ahora si hay alguna imagen O un valor O un ¿Usted cree que es una Retrombosis aguda? Sí No Una cicatriz fibrosa Que No, las cicatrices Pueden Doctora Las cicatrices Pueden durar Durante años Toda la vida Pueden durar Toda la vida Eso no es Anticoagulación No se anticoagula Por más que obstruya Gran parte Por más que quede Con un 30% De oclusión Un 50% De oclusión Cuando pasó El tiempo De anticoagulación Se suspende Y se controla Nada más Podemos complicar El paciente Si el paciente Tuvo un Tembolismo pulmonar Agudo En su evento Principal Tuvo un paraguas Y ese paciente Tiene una cicatriz Ese paciente Ya sí Tiene indicación De anticoagulación Y permanecer Anticoagulación Pero haber un paciente Que tuvo Y hace un hallazgo De una cicatriz Trombótica Por llamarlo Por ponerle un nombre Sencillo Y pasó un año Dos años Tres años No tiene indicación Ni de antiegregación Plaquetaria No, eso ni hablar El tema es Que no Entonces No hay Un número De Porcentaje De obstrucción De la luz venosa Por más que sea Una cicatriz Para anticoagular Por más que esto Favorezca Que aparezcan Nuevas trombosis Porque por ahí Son pacientes De ninguna manera De ninguna Listo Esa era la pregunta Gracias Gracias doctora De nada A la Pregunta Del panel Tenemos dos Preguntas aquí Doctor Galvás Había pedido Muy bien Bueno Muchas gracias Doctora Barrangú Y a todos Los comentaristas Muy buenas Las exposiciones Yo a la doctora Barrangú La conozco Desde hace más De 30 años Es una experta En ecodoppler Y la verdad Que aprecio Mucho El trabajo Que han hecho Entiendo Que es para Cardiólogos Y creo Que es un Punta pie Inicial Muy importante Y de hecho Nos permite Hacer esta charla Y nos permite Debatir Y cómo hay que Hacer un informe Yo Uno de los Informes Que recuerdo De la doctora Barrangú Por lo menos A nosotros Nos ayuda A entender Si descarga En un lugar Si va Para otro lado Creo que Todas esas Palabras Todo ese informe Más completo Nos ayuda Y por supuesto Como dice el doctor Pacheco Poner ecodoppler Venoso Color De mi pulsado De mi Unos Creo que Es algo Completamente Insuficiente Las épocas Las épocas Han cambiado ¿Por qué Han cambiado? Porque antes Los flebólogos No hacíamos ecodoppler Y ahora Si Muchos flebólogos O la gran mayoría Tenemos el ecodoppler Entonces A veces Viene el paciente Ya con ese Con ese estudio Hecho Y la verdad Que para descartar El estudio Y decir Esto no sirve Como en esa época Dijo el doctor Enrici La verdad Que hoy Me parece que Me falta respeto Porque yo entiendo Que los profesionales Cardiólogos Etcé Se han formado Para hacer Estos estudios Y entonces Cosas que uno No ve En ese momento Recurre al estudio Que hizo el cardiólogo Y complementa La información Así que Bienvenidos Los cardiólogos Y los radiólogos Y ojalá Que esto sea Un principio De un consenso Bien ¿Hay alguna otra Pregunta? Sí Vamos una Una del chat Y ya vamos Con el Bueno Hay dos mensajes De agradecimiento Y apoyo A la sociedad Que entiende Cardiología Por el consenso Y hay Una pregunta O una opinión De Ariel Álvarez Que dice Lo que hay que discutir Es quién debería Ser los doppler venosos Bueno Es una Una buena pregunta Yo creo que eso Lo podemos Lo podemos Yo creo que El que lo sabe hacer Tiene que hacerlo Muy sencillo Pero bueno A ver Buenas noches Bueno Doctor Homer Alejandro Soy presidente De la Asociación De Flebología Y Infología De la Provincia De Buenos Aires Y también Tengo Otra actividad Yo soy auditor Médico Y hago gestión Médica Hace 40 años Con lo cual Voy a responder Esa pregunta Que en algún momento Alguien iba a preguntar Estaba seguro Le voy a contar Nuestro nomenclador nacional ¿Saben de qué época es? ¿Saben de qué época es? Doctor Pacheco de Saber ¿Se acuerda doctor De cuando se hizo Nomenclador nacional? Sí Bueno De ahí venimos Donde alguien Escribió la palabra Ecodopler ¿Quién lo hace? Y dice el nomenclador No lo digo yo Debe serse Por un cardiólogo Y toda imagen Que tenga que ver Con lo mismo Es decir La ecocardiograma El eco Alguien lo puso Pero encima El ecodopler Venoso y arterial Es PMO O sea Es plan médico obligatorio Con lo cual Va por nomenclador Código 18 0 1 0 18 0 1 0 1 Y esto hace Que también Tienen que ver ¿Quién lo hace? Si voy Al que En esta sala Tengo que decir El que mejor Lo haga Pero resulta ser Voy a contar En la sala En el cual soy miembro De la sociedad Argentina Auditoría Tuvimos una charla Respecto Y en el último Seis meses Tuvimos muchos Débitos De Ecodopler ¿Saben por qué? Porque un poco Lo anticipó El doctor Pacheco No estaba bien Echa la orden Pero además Nos ponían Mapping Venoso Y el mapping Venoso No está nomenclado No digo que no hay Que poder hacerlo No me No me Está bien Pero nadie le preguntó A la Saddam O alguien Si tenía que hacerlo Entonces en primer lugar Tiene que ser El que más sabe Pero también Entender Que la superintendencia De riesgo del trabajo La superintendencia De salud Y tiene Y todos los financiadores Tenemos Ciertas reglas ¿Qué va a ser? Como si Si ustedes saben Y quieren cobrar Ese Ecodopler Si cobran igual El arterial o venoso El doctor Pacheco Tal vez lo sabe Cobran igual Para el Doctor no ¿Lo explicamos por qué? Muy bien Lo vamos a explicarlo El doctor Pacheco También lo sabe Así Así Nos Avesamos un poco Y no van a cobrar igual Porque el nomenclador Dice Que el que El primero pongan Supóngase que Como dijo el doctor Pacheco Ecodopler Arterial de miembros Inferiores Y venoso El primero va al 100% Y el segundo al 50% Exactamente Pero no lo hice yo Ni el doctor Pacheco Esto viene del año 1946 Con lo cual Más que nada Los jóvenes Que comienzan con esto Sepan que No van a cobrar igual Entonces Así que Esta aclaración Que creo que es importante Bueno Gracias No, no, no Por eso No digo Quien le tenga que hacer Si no le estoy diciendo Que dice el nomenclador nacional Nada más Gracias Alejandro Seguimos con las preguntas A ver Yo creo que hoy La palabra Ecodopler Le queda chico Que sea un método Diagnóstico Porque el ecodopler Es un instrumento Terapéutico Entonces A ver Creo que ahí La discusión Se profundiza Aún más Quien debe hacer El ecodopler venoso El flebólogo Yo la respuesta Para mi Es muy fácil Que yo pueda aprender Imagenológicamente De los especialistas En imágenes De los cardiólogos Bien Pero quien debe hacer Por la simple respuesta De la variabilidad De la anatomía venosa Entonces Es una patología Tan dinámica Es una patología A ver Yo ya no Creo que La primera imagen Que vi De un ecógrafo Era una heladera de neva A doble puerta En el consultorio De mi padre Yo iba al primario Entonces Yo ya no A ver Yo Para mi Ya no No entiendo Cómo Todavía podemos Seguir en este tipo De De Discusiones O cuestionamientos Que yo vaya Como flebólogo Por supuesto A aprender la parte Imagenológica Cómo hacerlo Cómo debo interpretar Sí Pero para mí Hoy Es un ecógrafo Un ecodopel Al lado de cada camita Que yo tengo Porque no solamente Un método Diagnóstico Sino que es un instrumento Terapéutico Si yo hoy Les tengo que ser sincero Al 100% De mis pacientes Le hago Todas las veces Que viene un ecodopel Porque me permite No solamente Hacer el diagnóstico Sino evaluar La progresión De su terapéutica Entonces Yo no solo Te evalúo al paciente De forma clínica Sino ahí Empezamos a evaluar La hemodinamia Con este traductor De 21 Que es predictivo De La insuficiencia O de lo que va a venir A veces Simplemente Usando El acto De compresión Uno ve Como A ver Yo tengo Reflujos del muslo Pongo un elato Compresión Abajo de la rodilla Y esos reflujos Superficiales Del muslo Desaparecen Aunque tenga Telangiectasia Visible Entonces El entendimiento Y el análisis De la patología venosa Es cada vez Más compleja ¿Por qué? Porque Yo a las telangiectasias Las voy a tratar Y uno dice ¿Por qué voy a tratar La telangiectasia Si ya con un elato Compresión Le devolví El flujo Anterógrado Y le saqué La hipertensión Porque el día Que le saque La media Vuelve el reflujo Paciente Que tiene Reflujos Que no son De safena Que tiene una safena De 6 milímetros Que tiene Reflujo Yo le saco Los afluentes Insuficientes Y esa safena Se vuelve Competente En pacientes Jóvenes En pacientes Que realizan Algo De actividad Física Entonces Yo creo Que es mucho Más Complejo Y abarcativo Vuelvo Agradezco Por supuesto Estoy sumamente Feliz De contar Con la presencia De todos Ustedes Porque A ver El que yo Tenga una duda Y haga una pregunta Es porque La duda Es la fuente Es la sabiduría Yo no tengo Por qué Quedarme Con lo que Me dijeron Y con las ganas De preguntar O de discernir Creo Tener Algo De experiencia Y A ver Y tengo Dos equipos Con traductores De 21 De monocristales Que Me han abierto Hoy Me han devuelto El interés De comenzar A estudiar Algunas cosas De nuevo Entonces Yo creo Que sí A ver En algún momento Tendré que ir A aprender Del doctor Cosas que yo No estoy viendo Porque Me estoy Enfocando A ver Voy A nombrar Un melanoma O esto Capaz Que son cosas Que por focalizarme En algo Y yo como Tengo el equipo Se me pasaron Por alto Y no las vi Bien Te voy a Contentar una cosa Dos palabras A mí Gente Con la que Yo aprendí Flebología Me enseñó A amar Lo que es Una vena El estudio Dinámico Yo trabajo En el segundo Y tercer Cordón Del conurbano ¿Me pueden decir Cuántos Flebólogos Tenemos por ahí? Sí Es un trabajo Que tenemos Que trabajar Yo aprendí Mucha arteriografía Flebografía Con el doctor Con Sergio Hicimos un trabajo En altura Cuando habíamos Controversia ¿Qué ha pasado? El problema Radica En que No sabemos Todavía Trabajar en equipo El doctor El doctor Dijo algo Muy simple Tengo un traductor De 21 Megahertz Por favor Hoy Veo una imagen En 6D De un bebé Donde le estaba Habiendo un angioma El intrauterino Los tiempos Avanzan Los equipos Cambian Creo que Lo que necesitamos Nosotros Es más unión Entre nosotros Trabajar Y estar más En relación Normalmente Creo que ellos Me conocen Llamarlo Y decir Tengo un paciente Tengo un problema Vamos a charlar Bueno Diego Pará Pará Recién nos reímos Junto con el doctor A ver Cuando te Vienen Solicito Ecodol Pero arterial Y venus Nos reímos Junto Le da lo mismo Que tenga una neumonia Un apendicite Aguda Ustedes ¿Qué hacen? Ustedes ¿Qué hacen? Porque a ver Empieza El cuestionamiento Porque ahí Sí hay que empezar A ver Si hacen Analectis De la clínica O no Por favor Desvístase Que se quede En ropa interior Y me dice Pero ¿Por qué Si el otro doctor No me hizo Derejos Por favor Desvístase Una escalerita Subo Y reviso Lo primero Que hago Es Arterial Tomo los pulsos Proximales Medios Y distales Tiene pulso No se lo informo Pulsos Proximales Medios Y distales Que tipo de pulso Son Se le coloca Todo Y venoso Que señorita No tiene Alguna Teneas Gectasia Que no Porque Yo cabino Y me duele La rodilla Como me decía Esta señora A mí me duele La rodilla A los diez minutos Me tiene que ayudar Porque ya la artrosis Te olvides De la semiología Y después A partir de ahí Hago un informe O un mateo Me fijo Tengo un caso De un médico Un colega Un día El hospital Estaba Haciendo Doble Digo Gaby Tienes una Trombosis Si Tengo una Trombosis En la pierna Derecha Lo puedo traer Y que demuestre Todos los estudios Tenía un Entrecruzamiento Arterio Venoso Más de diez años Deambuló El El doctor Por distintos Consultorios Pero ¿Por qué? Porque quienes Hacían los estudios No habían estudiado Flebografía Flebología Ni flebolinfología Aprendamos Esto Y hagamos Semiología Los imaginólogos Tenemos Mucho camino Para recorrer Cada día Tenemos más Nos estamos Sectorizando Es como que Nos están dando Equipos De mayor generación El traductor Eso voy a verlo Porque debe ser Una belleza Ese traductor Este Y vemos Cosas nuevas Entonces Como siempre Decían La gran verdad De hoy Es la gran mentira El mañana De la medicina Pero Vamos a ver Sigamos Investigando Por eso Digo Acá Donde yo puedo Y tengo acceso A los flebólogos Perfecto Pero en el tercer Conurbano Cuántos ¿Cuántos flebólogos Tengo para ver? Ese es un problema Entonces Muchas veces Salen del consultorio Con una receta Buscaba un flebólogo Mientras tanto Empezaba a tomar Esta medicación Para que Es más Hasta le He dicho ¿Por qué? No El remedio No puedo tomar Bueno Tomate de malva Se anda muy bien No les digo Lo que sigue Pero Es un flebanoide Y ayuda No sé Quedo a su disposición Perdón por la Vamos a seguir Con las preguntas Del auditorio Así vamos terminando Por favor Bueno Buenas noches Mi nombre es Fernanda Vigliani Quería felicitar A la doctora Barrangú Y a todo el equipo La verdad que Cuando Me enteré A través de Sergio Que iba a dar La exposición hoy Y realmente le dije Que era un lujo A mí me sorprendieron Cuando Empecé A recibir Los ecodopler Hechos por la doctora Barrangú Nunca pude dejar De perder El asombro Por la pulcritud Y por las cosas Que yo aprendía Leyendo sus informes Cosa que Por supuesto Ya me pasaba Con el doctor Segura Así que De los dos He aprendido Mucho Yo creo Que El tema Que trajeron Hoy es sumamente Interesante Porque nos desafía A trabajar En algo Que muchas veces Olvidamos Los médicos Y que es la Interdisciplina Este Este encuentro De hoy Ejemplifica La interdisciplina Porque realmente Si tuviéramos Que contestar Quién hace Un ecodopler Mejor Yo podría decir Que seguramente Sería la suma De los tres Porque La visión De un Imaginólogo Obviamente Con su Expertiz Nos podría dar Un foco En lo que es El marco Contextual De las imágenes La visión De los cardiólogos Que creo Que son los que Más entienden De la pared De un vaso En cuanto A imagen Y la Visión Hemodinámica Que podemos Sumarle Los Flebólogos Que somos Los que después Tenemos que tratar Entonces La suma De las tres Obviamente Acá La suma De las partes Supera realmente Y es más que el todo Entonces En verdad Realmente Creo que La reunión De hoy Es una reunión Para felicitarnos Todos Porque estemos Todos acá Participando Y los que están A través del Zoom Pero que es un ejemplo Sin duda De interdisciplina Y Como pedido Cuando Nos hacen Los ecodopler Últimamente Con respecto A lo del mapping Que decían Recién Me ha pasado De pedir Ecodopler Venoso Color Y uno Imagina Que va a venir Informado Cuando tiene Que pedirlo A que lo informen Con El cuadro De permeabilidad Y de suficiencia Y me ha pasado Y me ha pasado Muchas veces Ahora Que me informan Ausencia De trombosis Venosa Entonces Últimamente No me ha pasado Acá Me pasa más Yo trabajo En el segundo Cordón Del Corrumbano Además de trabajar En capital Entonces Cuando los hago En provincia Me pasa De permitirme Colocar Ecodopler Venoso Estudio De permeabilidad Y mapeo Venoso Con suficiencia Porque Si no realmente Me ocurre Que no me Lo informan Entonces Eso muchas veces También Lo tenemos que tener En cuenta Nosotros Para pedirlo Y los que hacen Estudio Por imágenes Que no son Flebólogos Porque si no Siempre lo hacen Por ahí Tenerlo en cuenta De informarlo Realmente Bueno Muchas gracias Sí, claro Un poco yendo Doctor ¿Cómo se llama? Pero Soli No, no Perdón De acuerdo Con lo que dice usted Que en el disenso Está la sabiduría Totalmente Y estamos Para discutir Con respeto Obviamente Fíjese El ejemplo De De la pregunta Que le hizo La doctora Luconi Que es cardióloga Vio que fue Más allá De la parte técnica Ella quiso saber Cómo sigue la cosa Y de ahí Porque De ahí está La capacidad nuestra De hacer buenos estudios Sabiendo cuáles son Los tratamientos Que hacen ustedes Eso era simplemente Nada más Que yo También Como dice usted Yo me quedé Con las ganas De decir tal cosa Pero yo no Me quería Quedar con las ganas De decir también esto Todo lo que se escribió En el consenso Obviamente Lo que tiene que ver Con la parte Fregológica Es de ustedes Viene de ustedes A nosotros nos viene Bárbaro Porque nosotros Sentimos Que sabiendo Que es un stripping Que es un Un tratamiento Térmico Que es Sabiendo Que es un FUAM Nosotros podemos Hacer mejores informes Si no No entendemos De qué se trata Entonces sería Algo técnico Que a ustedes No les va a servir Como pasó con la doctora En el segundo cordón Que Yo también trabajo En el segundo cordón Y me pasa eso también Veo Me mandan estudios Como para desempate O porque no les sirve Por estas cosas De ahí la importancia De saber De conocer Por lo menos El cardiólogo Qué es lo que hacen ustedes Obviamente No es para Aplicarlo nosotros Simplemente para saber Qué es lo que hacen Y con eso se lo aseguro Nosotros podemos Entender mejor Y le podamos llegar Mejor a ustedes Con el tratamiento Simplemente eso Sin duda Por supuesto A ver Yo para Poder empezar A medir Los flujos Los reflujos Uno por ahí Tiene Una confrontación Íntima Como Terapeuta Como Diagnosticador Porque Esta vena Perforante De dos milímetros Que tiene reflujo Que no Pero yo ya sé Lo que va a hacer Yo me fui Tengo un amigo Ecocardiólogo Que hicimos juntos La residencia Yo en cirugía Y en En cardiología Me hizo un ecocardiograma A mí Hace dos semanas Y fue que me enseñó A mí A manejar El aparato Para sacar Las velocidades De reflujo A ver En ecocardiograma Que mejor lugar Que un órgano Que se mueve Permanentemente Y mucho Que para aprender A apretar rápido El botón Para tomar Y para poner El vector O no Y claro Y bueno Yo creo que Ustedes también Deberían venir A ver Cómo se hace Una práctica Ecoviada Para que No Tildar De trombosis A ver Los estoy invitando No tengo A ver Me parece Genial Yo creo Yo creo que La interdisciplina Es cada vez Más necesaria ¿Por qué? Porque la gente Tiene cada vez Más información Y tiene La gente El público En general Y trae Al consultorio Y tira arriba Al consultorio Información De toda ¿No? Yo En programa De televisión Hace 15 años Presentaba El médico Contra internet Una batalla Que ya perdimos A ver Si Internet existe Hay que enseñar A que la manejen Con A ver Que la información Que se obtiene La sepan administrar Porque si no Vienen con un barullo Y si después Además Van a otro profesional Que le embarulla Más la cabeza Que le pregunta Yo no Por supuesto Que no voy a generalizar Pero que El cardiólogo Que le hizo El ecodop Le pregunta Che ¿Y qué Remedio usó Para hacer Tecleroterapia? Porque acá Tenía una trombosis Y el paciente Viene Con A ver Enojado O tuvo Internado En terapia 5 días Anticoagulado Porque yo le hice Escleroterapia De la avena De la avena Safena Mayor Porque simplemente Hizo una Periflavitis Química Porque justo Me fui de viaje Y no me pudo hablar Está bien Error mío No haber Todo A ver Todo lo que usted Quiera Decirme Como error Tiene razón Pero por eso Yo creo que A ver Esta reunión Son A mí me encanta A ver Me parece Excelente Porque Sentarme A escuchar Una clase Magistral Y yo No preguntar Nada Yo creo que Me muerdo la lengua Y con mi veneno Me muero Gracias Alejandro Bueno La última Pregunta Simplemente Una aclaración Agradecerle a la Autora No es la práctica Que nosotros Vemos Cuando nos llegan Normalmente Les puedo decir Casi el 90 O 95% De los ecodopler A nosotros Prácticamente No sirve O sea Agradezco Este incentivo Para que nosotros Cuando nos llegue Un ecodopler Venga Realmente Que sea de utilidad Lo que nos está pasando Ahora Me viene Que el clínico Le pidió El estudio Me viene El paciente Con el estudio Con el remedio Que le indicó O sea La terapéutica Le indicó El clínico Y dice ¿Y terminó el estudio? No Me manda Es como si yo Le manda un cardiólogo Y dice Bueno Tomate el lotrial Tomate Amnilipina Y andále al cardiólogo Eso a veces Nos choca Yo le tengo que volver A hacer el ecodopler ¿Sí? Diferente sería Con el trabajo De ustedes Con un ecodopler Que venga Bien hecho Yo si tengo alguna duda Tengo mi ecodopler En el consultorio Me saco la duda En dos minutos Y yo Arribar a un diagnóstico Pero Usted doctor Lo pide en su currículum Que tiene muchísima experiencia Y Se entiende Que sabe de lo que habla O Sabe de lo que usted escribe Pero no es lo que Nosotros vemos en la práctica Yo trabajo en el interior también Y es muy difícil Los ecodopler Los ecodopler Realmente no sirven para el diagnóstico Te sirve para decir No tiene trombosis Es la única La única información Entonces agradezco El incentivo Que ustedes Formen Que la información Y los estudios Vengan mejor Informados Gracias Yo creo que Muy claro Lo que sale en la revista Para los cardiólogos Va a estimular justamente A que el cardiólogo Pueda hacer un mejor estudio Así que va a conocer Justamente Los distintos tratamientos Va a saber informar mejor Y bienvenido sea Por otro lado Bueno Creo que la mayoría De los flebólogos Tenemos un ecodopler En el consultorio Y medianamente Podemos sacarnos Las dudas De los estudios Pero también Dependemos De los estudios Que hacen Los cardiólogos Porque es un respaldo Que tenemos Un respaldo jurídico Tanto cuando Mandamos a un paciente Con tres vivices A hacer un ecodopler Porque le vamos a hacer Escleroterapia Que venga al estudio Y que me diga No, este paciente No tiene nada Entonces yo le estuve Haciendo escleroterapia Porque no tiene nada Van a llegar Más de una vez Estudios Y para qué le piden El estudio A veces es un respaldo Nada más Y también En los pacientes Que tienen patología Y que van a ser tratados Y que van a ser operados Y demás Yo creo que la mayoría A pesar de tener Médicos derivantes A quienes decimos Hacerle el estudio Le hacemos la marcación En el consultorio O en quirófano Con nuestro ecodopler Porque la variabilidad Que tiene la patología venosa Los cambios anatómicos Que hay Ni hablar de los pacientes Que ya fueron operados Son terribles O sea Nunca va a haber Un paciente igual a otro Entonces Al que no hace Ecodopler venoso seguido Se le complica Bastante poder hacer Un buen informe Así que bueno Bienvenidos a estas reuniones Les agradezco a todos El estar aquí Y a la Zafil Por haberme invitado Quiero tomarme la atribución Solamente De los que Venimos de la Sociedad Argentina De Cardiología Como nos presentaron Nosotros agradecerlos A ustedes El honor realmente Fue nuestro Después de haber hecho esto Y ojalá Lo repitamos Y a todos Muchísimas gracias Gracias